Música Ubicado a 150 kilómetros o 93 millas de la Ciudad de México, se encuentra un paraíso llamado Mil Cascadas o Río de las Granadas en el Estado de Guerrero. Prepárate a imaginar y recorrer cada rincón de este hermoso lugar. Porque Mochileando te vamos a llevar y ni boleto tienes que pagar. Te presento la guía para disfrutar de este increíble lugar. Cómo llegar. Paso 1. En transporte público. Situémonos como referencia en la Ciudad de México. Aquí deberás dirigirte a la estación del Metro Tasqueña. Ahí encontrarás la terminal de autobuses del sur. Toma el bus que te lleve a Puente de Ixtla. Te costará $178 pesos o $9.40 dólares y tardarás aproximadamente dos horas en llegar. Una vez ahí, toma una combi del transporte público que te lleve a Teacalco. Te costará $20 pesos o algo así como $1.35 dólares canadienses. Y pídele al conductor que te baje en la entrada a las cascadas. Aquí tienes tres opciones. 1. Tomar taxi. 2. Caminar aproximadamente 9 kilómetros hasta llegar al río. Y 3. Pedir ride. Esta es una práctica muy común en este sitio. Paso 2. En automóvil. Situados desde la Ciudad de México, deberás tomar la autopista 95D México-Acapulco y salirte en Alpuyeca, Jojotla, Jojutla o Zacatepec y llegar a Puente de Ixtla. Una vez ahí, dirígete por la carretera libre a Taxco. Es importante que tomes la carretera libre. 15 kilómetros después, busca la desviación a Tecaxtitla y ahí encontrarás la entrada a las cascadas. Pon atención, pues es una entrada muy pequeña. Ya en este punto, te faltarán 6 millas entre camino pavimentado y terracería. Harás un aproximado de 2 horas y media y gastarás en casetas por uso de autopista $167 pesos o $9 dólares. También dependiendo del cilindraje de tu automóvil, toma en cuenta el gasto de gasolina. Ahora sí, bienvenido al Río de las Mil Cascadas. Y lo primero que encontrarás es una construcción tipo hacienda abandonada desde el año 1995, debido a que su propietaria, de quien solo se sabe su nombre era Sonia, y a quien los pobladores de las aldeas cercanas conocían como La Gringa, enfermó y murió en el año 1990. Para el año 1995, el personal de servicio tuvo también que abandonar el lugar a falta de quien pagara sus salarios. Es en este momento que la casa queda en total abandono, y comienzan los saqueos dejándola tal y como se encuentra en este momento. Fue La Gringa quien sembró plantas de granada en la Riviera del Río, y debido a que era una fruta desconocida en el lugar, los pobladores adoptaron el nombre del Río de las Granadas. Este río anteriormente se conocía ya con el nombre de las Mil Cascadas, debido a que en un tramo de 800 metros aproximadamente, existe una infinidad de cascadas, que va desde los 2 metros hasta los 35 metros de altura. Es tan grande la belleza, esplendor y majestuosidad de las cascadas, que hasta el cantante mexicano Joan Sebastián, quien es oriundo de una población cercana llamada Juliantla, quiso apropiarse de este maravilloso lugar, iniciando una batalla legal con los pobladores de las aldeas cercanas, quienes cuidan de estas maravillosas cascadas. El cantante murió en el año 2015, pero el juicio por este sitio aún continúa. Pero bueno, el lugar es perfecto para la exploración, convivencia y disfrute de la naturaleza. Si eres amante de los deportes extremos, deseas iniciarte en ellos o simplemente ver a quienes lo practican, este lugar te brinda grandes opciones como... ¡Rapel! Ya sea que lleves tu propio equipo o que lo rentes ahí mismo, puedes descender por la impresionante cascada de 35 metros de altura. Nadar Puedes darte un chapuzón en cualquiera de sus albercas naturales. Acampar Pasa una noche increíble acampando y solo con el sonido de las cascadas o el murmullo del río y admirando las estrellas. Senderismo Explora y conoce las grutas y cavernas. Puedes pedir a un guía turístico que te lleve por los accesos más bellos del lugar. Exploración Atrévete a explorar la gruta con 150 metros de profundidad. Y para comer, nada como la gastronomía mexicana y en especial la deliciosa comida guerrerense. Este servicio solo lo tienen los fines de semana. Si tú visita las cascadas de lunes a viernes, no olvides llevar tu propio alimento. Costos Entrada al parque, 20 pesos. Zona para acampar, 100 pesos por persona y te incluye vigilancia. Rapel, 250 pesos por persona o 200 en grupos de más de 10 personas. Recomendaciones Traer repelente para mosquitos Bloqueador solar Gorra o sombrero Un par de tenis extra Una muda de ropa extra con material dry fit. Es un textil que ayuda a evaporar rápidamente el agua. Lámpara de pilas para poder ingresar a la gruta. Si necesitas comprar algo en una tienda, de preferencia hazlo antes de llegar al río de las Granadas en Puente de Ixtla o Amacuzac. El tramo que se anda a pie es el recorrido por las cascadas que es de aproximadamente 800 metros entre senderos. Es importante ir más adultos que niños, ya que la seguridad depende al 100% de cada persona. El lugar es boscoso, así que si prefieres pisos de mosaico, albercas sin tramos empinados y la comodidad de una banca, este lugar definitivamente no es para ti. Es un lugar maravilloso para estar contigo mismo, de tal manera que no hay señal de celular y el poblado más cercano está a 50 minutos de camino en auto. El lugar está inmerso entre dos cerros, tampoco hay energía eléctrica, las instalaciones son totalmente rústicas. Es un lugar para que disfrutes estar contigo mismo y con la naturaleza. Esta es la recomendación de Productora 69 y el programa Mochileando. Te espero la próxima semana con otro impresionante lugar para visitar. Soy Felipe Cruz, La Voz que Viaja. Dame un like, comenta, comparte y sugiere lugares para visitar. Dame un like, comenta, comparte y sugiere lugares para visitar.